Amigos amantes del deporte, después de una racha perfecta, de ser la sensación de un país, de gozar de una gran popularidad, que más de un analista te catalogue como el futuro del boxeo en la nación y de pronto el destino te da la oportunidad de tu vida. Esa noche que llevabas esperando tanto tiempo desde que iniciaste tu trayectoria, nacido en Córdoba, Argentina en 1963, Alberto Cortés llevaba hasta el año 1989 una soberbia racha de 44 victorias, cero derrotas y 22 knockouts. El peleador argentino nació con un espíritu guerrero. En una entrevista afirmó que si volviera a nacer, elegiría nuevamente ser boxeador. Sin embargo, la carrera de Cortés, aunque estaba pintada de un bonito récord invicto, carecía totalmente de experiencia y, sobre todo, de salir de la nación sudamericana para conocer otros estilos boxísticos. Aún así, su trabajo en el cuadrilátero, derrotando a altos clasificados de su país, fue suficiente para lograr la tan esperada chance de pelear por un título. El monarca que le daría la oportunidad, ni más ni menos, que el artillero de los mejores ganchos al hígado de la historia, así como Dante Alighieri fue al infierno. Al nacido en Córdoba le esperaba un reto similar, si no es que aún más peligroso. Esto es el rayo deportivo. El ídolo de Ciudad Obregón Sonora y de Culiacán Sinaloa estaba en su tercera defensa del cinto superligero del CMB, el cual le arrebató de los brazos a la mamba negra, Roger Mayweather. El peleador argentino probablemente subestimó demasiado el poderío del Azteca. Ser el mejor superligero del mundo no fue suficiente alerta para que considerara no pelear contra Julio por el momento. Para colmo, la velada no iba a ser en Las Vegas, sino en la Ciudad de México. Alberto Cortés nos enseñó que, aunque soñar no es malo, tampoco está tan mal tener los pies sobre la tierra. No hay otra cosa que decir más que el sudamericano se estaba dirigiendo directo a un calabozo y que el verdugo tenía los guantes puestos para hacerle vivir un brutal calvario. La campana hizo su trabajo y desde muy temprano aparecieron los legendarios rectos del campeón, así como también los mejores ganchos al hígado de la historia se presentaban ante Cortés. El peleador argentino temeroso trataba de tomar la iniciativa con jab y volados rectos ante un sinaloense quien rápidamente frustraba el ataque del sudamericano con una defensa de acero. La cintura de goma del campeón y su legendaria velocidad de golpes rectos hacían su aparición para torturar al nacido en Córdoba, quien apenas desde el primer asalto empezó a sentir la presión del astro sonorense. Últimos segundos, Cortés se arma de valor y le entra al salvaje intercambio. Segundo asalto y las combinaciones dobles de rectos de derecha rematando con bellísimos golpes a zonas blandas no paraban de torturar al argentino. El nacido en la nación del tango lucía terriblemente lento a comparación del mexicano. La derecha de Julio César Chávez estallaba una y otra vez en el peleador de la Argentina, quien no tenía ni la más mínima idea de lo que debía hacer. No le quedó de otra más que arriesgarse y decide tomar mayor iniciativa. El argentino fallaba frecuentemente y pagaba las consecuencias demasiado caro, pues el peleador tricolor no detenía el castigo, además de que agregaba al festín de combinaciones sus impresionantes uppercut derechos. Los bombazos del sonorense estallaban igual que los cuetes que están tronando afuera de la casa de un servidor. Es la fiesta patronal de la iglesia y mis compadres andan celebrando. Si tan solo supieran los pecadores que se comportaron los bueyes todo el año. Pero eso sí, organizan un bailongo y una peda en honor a San Agustín y con eso ya quedaron a mano, ¿verdad? Con eso ya están perdonados y hasta se ganaron el cielo. No, 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 qué lástima los que viven en Polanco porque no saben lo perronas que se arman las pachangas en el rancho de un servidor. Siguiendo con el encuentro, el sudamericano estaba siendo despedazado de una forma bastante básica. La misma combinación doble del astro sonorense y su mano derecha era más que suficiente para tenerlo bajo control. Tercer asalto y el de Córdoba sabía que le quedaba poco tiempo así es que decide jugársela y declararle el combate de resistencia al campeón. El azteca se lucía en los intercambios con uppercut, volados en forma de gancho y su arma más letal. Los ganchos al hígado más devastadores del boxeo tricolor. Julio César suelta la última combinación de seis tremendos bombazos y al suelo Alberto Cortés. Ya sin ánimos, agotado y con una total decepción decide aceptar su derrota. El referee le hizo el favor de detenerle el martirio. Señores y señoras, qué paliza. Por eso es que a veces hay que saber decir no. Cortés no estaba listo para enfrentar a Chávez y no fue una derrota cualquiera, sino una que le arruinó su prometedora trayectoria en este deporte. Julio, por su parte, simplemente estuvo fenomenal. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.